¿Cuál es el caso de Big Data en la estación de valor de transacciones con tarjetas de crédito para el banco BBVA? Lo primero, me gustaría presentarnos. Nosotros básicamente lo que nos dedicamos es a maestrar al elefante. El elefante es Hadoop y básicamente tenemos mucha experiencia en el desarrollo de proyectos con Hadoop. Desde muy pronto ya que leímos el paper de Google MapReduce, vimos que eso era cañero y nos decidimos a empezar a aprender y a usarlo. Al final de estar en varias startups decidimos montar nuestra propia empresa y hemos estado ofreciendo servicios de consultoría y formación. Actualmente seguimos ofreciéndolos pero nos estamos moviendo más a productos. Estamos desarrollando nuestro propio producto Big Data sobre el que os contaré un poco algo al final de la presentación. Porque hoy os puedo comentar que en primicia lo liberamos open source. Y bueno, también nos encanta el mundo open source y hemos liberado algún proyecto como Pangul. Que os voy a hablar de él en esta presentación porque lo hemos usado. Bueno, lo primero me gustaría comentaros mi visión sobre el Big Data. Para mí el Big Data es como esta hamburguesa. Es apetitosa, ¿no? Se ve muy apetitosa pero no es fácil de comer. No es nada fácil de comer y un poco la cuestión es, esto es lo mismo, nosotros nos encontramos con problemas de Big Data que suena muy bonito todo el tema, pero vale, ¿cómo te comes la hamburguesa? Y un poco lo que quiero presentar en esta presentación es cómo nos hemos comido la hamburguesa con el BBVA con el tema de los datos. Bueno, primero presentar un poco quién es el BBVA. Supongo que como esta charla es en castellano, todos los que estáis aquí sabéis quién es el BBVA. Pero bueno, 104.000 empleados, 47 millones de clientes. Así que os podéis imaginar que es bastante grande. Bueno, y cuando nos vino el BBVA, ¿qué nos propuso? ¿Cuál era el problema que ellos querían resolver? Ellos lo que querían era extraer valor de datos anónimos de transacciones con tarjeta de crédito. Ellos tienen muchos datos con tarjeta de crédito y ahora que estamos en la época del Big Data, pues les empezó a sonar el oído, ¿no? Oye, pero tantos datos que tenéis, pues no se puede extraer algún valor que salga de los propios datos. Un valor que sea anónimo, que sea impersonal, que esté disociado y que sea irreversible. Es decir, naturalmente los datos que estamos usando son datos de tarjeta de crédito, así que no pueden usarse los propios datos por temas de privacidad. Entonces simplemente se trata de buscar qué datos agregados aparecen, emergen, digamos, de agregar esa información. Y luego tratar de que esa información sea útil para la sociedad, ¿no? Eso es un poco su objetivo. La idea es ayudar, por ejemplo, a los consumidores a tomar decisiones informadas, por ejemplo, recomendándoles tiendas o comercios según donde ellos estén en un momento dado. Entonces, dado lo que ha hecho la gente comprando en los comercios, si una persona ha comprado en este comercio y siempre compra en otro comercio, puedes recomendar a gente qué comercio debería de ir. También puedes informarle de cuál es, por ejemplo, el gasto medio por persona en el comercio o puedes decirle a qué horas hay más gente dentro del comercio, etc. Entonces, digamos que la gente podría un poco tomar decisiones más informadas si conoces esta información. Naturalmente, otra opción es ofrecer esos datos a las propias tiendas. Las propias tiendas pueden aprender de los patrones del cliente. Pueden aprender, primero, qué fidelidad tienen esos clientes. ¿Vuelven mucho los clientes? ¿Vuelven a comprar a esa tienda? ¿O son clientes de paso? ¿Cuál es el sexo, la edad y la localización de estos clientes? Por ejemplo, ¿a qué horas es mejor tener abierto? ¿Viene mucho la gente al final y me convendría abrir una hora más y podría cerrar igual, abrir un poco más tarde? Bueno, básicamente esto, aterrizándolo un poco, la idea es generar este tipo de estadísticas, por ejemplo, para tienda. Vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, lo primero es varios rangos. Queremos calcular estos datos para rangos de tiempo variables. Es decir, bien todo el periodo temporal posible, anuales, por seis meses, cada cuarto, cada mes o cada semana y cada día. ¿Qué tipo de datos queremos calcular? Pues, por ejemplo, el histograma de pagos. Bueno, todos estos datos son falsos, por eso el histograma es tan plano, ¿no? Pero en realidad el histograma normalmente se tendría que parecer más a una distribución normal. Pero bueno, en un histograma de pagos tú puedes ver en cada tienda cuál ha sido, digamos, el gasto que ha realizado cada persona y qué número de personas ha realizado qué gasto, ¿no? Es bastante útil, le puede ser útil, por ejemplo, para conocer cuál es el comportamiento, digamos, de compra de tus clientes en la tienda. Y para la gente para saber cuánto, digamos, la gente se está gastando en esa tienda, ¿no? También podemos ofrecer un histórico, ¿no? Un histórico de cuál ha sido el gasto medio en la tienda durante el tiempo. Podemos ver si sube, si baja. Y podemos ver, aquí lo que se ven son los clientes que han vuelto a la tienda y todos los clientes que has tenido únicos, ¿no? O sea, puedes ver para cada mes, oye, pues sí que hemos tenido estos clientes este mes y además de ellos han vuelto tantos clientes. Puedes tener la distribución por sexo, la distribución por edad, la distribución por visitas recurrentes. Es decir, por ejemplo, el 83% de las personas que han ido a esta tienda la han visitado entre 10 y 19 veces. Naturalmente esto es un caso ficticio, ¿no? Un poco extraño. Y arriba tenemos recomendaciones de tiendas, ¿no? O sea, si la gente que ha comprado en esta tienda también ha comprado muy habitualmente en estas otras tiendas, ¿no? Esto puede ser útil para, digamos, para el cliente. Entonces, la aplicación, ¿no? ¿Cómo quiere el banco explotar esta información? Bueno, esto digamos que todavía está un poco en discusión dentro del banco. Actualmente lo usan para uso interno, un poco para explorar las posibilidades que pueden tener para el desarrollo de aplicaciones con esos datos. Una posibilidad clara es presentarle un panel al vendedor para que el vendedor pueda aprender, pueda saber cómo se compra en su tienda, ¿no? Algo que ahora mismo no tiene. Y directamente sería más o menos un servicio gratuito. O sea, digamos, alguien va a una página web... Vamos, con gratuito me refiero que es bastante de coste bajo, porque no es... Una tienda pequeña no tiene posibilidades para desarrollarse una aplicación como esta. Sin embargo, si directamente, porque ellos tienen una TPV, tú les puedes dar estos datos, seguramente, de alguna manera, es introducido a la analítica dentro de una tienda. También se quieren hacer aplicaciones para los propios clientes, ¿no? Aplicaciones que puedan ser webs o aplicaciones móviles, pues un poco para lo que he dicho, recomendaciones de comercios, en lugares en los que estás, para conocer los patrones en la tienda, los horarios, si va a haber mucha gente o no va a haber mucha gente, etc. En cualquier caso, todo esto es un trabajo que está en progreso, ¿no? Digamos que, como es un departamento de innovación del banco, con el que estamos trabajando, pues están innovando, digamos, estamos empezando a innovar en la parte de generación de datos y ellos también están innovando en la parte de negocios con estos datos, ¿no? Los retos a los que nos enfrentamos con esta aplicación, pues varios. Lo primero son los hilos en las compañías, ¿no? Las compañías como los bancos, pues al final tienen muchos departamentos que son muy estancos y es muy difícil al final coordinar varios departamentos para hacer una aplicación de este tipo. O sea, si tuviésemos que haber ido al departamento de Data Warehouse del banco para decirle, oye, quiero que no sé qué o te voy a lanzar una escuela, y bueno, probablemente hubiese sido eso una especie de reto conseguir que ellos nos diesen acceso, ¿no? Entonces tuvimos que hacer algún truco, digamos, una especie de bypass para tener el mínimo impacto en el resto de departamentos del banco. Los costes. Para una aplicación de innovación, los costes son importantes. Esta aplicación extrae valor de los datos, pero todavía no sabemos cuánto valor, así que no puede tener un alto coste. No es, digamos, lo que estamos realizando no es una aplicación core del banco, ¿no? El banco, la operativa, la tiene cubierta con sus sistemas. Estas son aplicaciones nuevas, ¿no? Con los datos. La cantidad de datos. Por dar un dato, en Estados Unidos, en el año 2009, se realizaron 50.000 millones de transacciones con tarjeta de crédito. En todo, digamos, en todo Estados Unidos, ¿no? O sea, eso os da una idea de qué número de transacciones se mueven en el mundo. O sea, en el banco son menos, pero siguen siendo altísimas, ¿no? La seguridad. En todo banco, pues, la seguridad es algo importantísimo. La flexibilidad y la agilidad en el desarrollo. Esto es clave, porque estamos en una aplicación de innovación. No queremos, no sabemos a priori todos los requisitos de la aplicación. O sea, sabemos que hay un valor ahí y que va a haber que extraerlo. Pero no sabemos si hay que agregar por año, si hay que agregar por mes. Necesitamos mucha flexibilidad. Y necesitamos flexibilidad no solamente... No hablo de parametrización del sistema. Hablo de flexibilidad. Hablo de poder cambiar, igual desarrollar una cosa nueva, etc. Y que eso no sea algo doloroso, ¿no? Y finalmente, que soporte los errores humanos. Esto es algo, para mí, bastante importante. Porque, al final, si hablamos de sistemas habituales con bases de datos relacionales, imaginaos que alguien comete un error en el código y, de repente, se pone a sumar en una tabla y, en lugar de sumar uno, sumaba 200. Y tú no sabes exactamente en dónde lo ha sumado. El volver a recuperar la consistencia dentro de la base de datos se convierte en una tarea titánica, complicada. Y, al final, muchas veces lo que acaba ocurriendo con este tipo de sistemas, lo que acaba ocurriendo es que la mayoría del tiempo la tienes pasando resolviendo bugs que has tenido en el código. Entonces, nosotros queremos hacer un sistema que soporte los errores humanos. Que, si el código ha fallado, sea tan fácil como cambiar el código, volver a ejecutar y que todo se solucione. Bueno, entonces, ahí tenemos estos retos que teníamos para el desarrollo del producto y, de ahí, decidimos qué plataforma usar. Podríamos usar una plataforma, digamos, in-house o usar la nube. Y, finalmente, decidimos usar Amazon Web Services para esta aplicación. Y, principalmente, nuestra aplicación tiene tres capas. La primera capa es la capa de almacenamiento. Para ella usamos S3, que es, por si alguien no lo conoce, es un servicio de almacenamiento en Amazon que te proporciona almacenamiento masivo de datos con alta durabilidad y a bajo coste. Otra de las capas es la capa de procesamiento de datos. Esta capa la cubrimos con Elastic Map Reduce. Elastic Map Reduce no es más que Hadoop bajo demanda. Hadoop bajo demanda en Amazon. Y esto nos da una funcionalidad bastante útil, que es que podemos arrancar un clúster, ejecutar lo que queramos y luego tirarle. Y esa es una reducción de costes que tenemos, digamos. Y, finalmente, tenemos la capa de servicio. Y la capa de servicio la hemos realizado, digamos, arrancando instancias en EC2, que es, digamos, la nube de Amazon donde puedes arrancar las instancias que tú quieras. La arquitectura. Hablemos de la arquitectura, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos planteado este sistema? Bueno, lo primero es hablar de dónde guardamos los datos. S3, que está aquí abajo, la capa de almacenamiento, tenemos un servicio que es el Daily Abloader. Este Daily Abloader lo que hace es cargar los datos de las transacciones bancarias que se produjeron ayer. ¿De acuerdo? Esta es nuestra única comunicación con el resto de departamentos. Y esto es por lo que hemos tenido que luchar, digamos, con el otro departamento, que es el de Data Warehouse, para que nos lo diese, ¿no? Pero una vez conseguido esto, nosotros almacenamos en S3 absolutamente todo el histórico de transacciones financieras realizadas con, vamos, transacciones con tarjeta de crédito. Naturalmente, anonimizadas. El número de tarjeta de crédito está haaseado, etc. No tenemos nombre de persona, o sea, esos datos no son peligrosos. De tal manera que al final nosotros tenemos aquí una especie de Data Warehouse propio. Hemos hecho un bypass del Data Warehouse del banco y lo tenemos aquí en S3. Entonces, esa es la primera clave del servicio, ¿no? El almacenamiento. ¿Cómo funciona esto? Voy a seguir un poco por la capa de servicio y luego os cuento la capa de actualización. La capa de servicio es esta que tenemos aquí arriba, que está en S2, ¿no? Esta capa de servicio, si veis ahí, pone Voldemort. Voldemort es una base de datos Key Value que fue desarrollada por LinkedIn. Luego os cuento un poco más. Y tenemos, bueno, un Vserve, que es un servicio desarrollado por nosotros, que lo único que hace es una especie de pantalla entre Voldemort y la aplicación, que simplemente convierte la interfaz TCP en una interfaz HTTP. Y hace un poco de load balancer. Y lo conectamos a un load balancer y ahí tenemos las aplicaciones tirando contra esta base de datos Key Value. En esa base de datos Key Value es donde almacenamos todas las estadísticas precomputadas. De tal manera que todo lo que queramos servir en una web, etc., está precomputado anteriormente. Pero si os dais cuenta, aquí no aparece por ningún lado la actualización, ¿no? O sea, ¿cómo se actualizan los datos de este Voldemort? ¿Y dónde se calculan? Bueno, pues aquí es donde entra el clúster Hadoop en Elastic Map Reduce y el controller. El controller es la aplicación que está encargada de actualizar el Voldemort a partir de los datos que tenemos en S3. El controller lo primero que hace es arrancar un clúster en Elastic Map Reduce con el número de nodos que queramos. Una vez que ha arrancado el clúster, lo que hace es lanzar este flow. Esto es un flow en Hadoop. Y este flow lo que hace es preprocesar y filtrar una serie de registros y luego lanza el cálculo de estadísticas, el cálculo de tarjetas, de estadísticas de tarjeta y el cálculo de recomendaciones. Y finalmente, todos estos precálculos de estadísticas que ya están precomputados a la salida de cada uno de esos procesos, se indexan con el Voldemort Indexer. El Voldemort Indexer lo veremos un poco después, pero lo que hace es precomputar las estructuras que Voldemort necesita en producción. Esas estructuras se almacenan de nuevo en S3. En este punto, el controller tira el clúster de Hadoop, ya no lo necesitamos, lo apagamos, y le mandamos una orden a los Voldemort para que se descarguen todos los datos nuevos que tienen que servirse. Y Voldemort automáticamente se los descarga y reemplaza los datos nuevos con los viejos, sin que haya ningún tipo de pérdida de servicio en la parte de servicio de la aplicación. Esto es un poco la arquitectura principal. Ahora voy a entrar un poquito en detalle en algunas tecnologías que hemos usado y en detalles de implementación de algunas cosas que hemos tenido que implementar. Lo primero, Hadoop. Os voy a comentar un poco una introducción breve a Hadoop, aunque ya se ha hablado todo el día de Hadoop, supongo que os habréis informado un poco de qué va, pero por hacer una introducción somera, Hadoop, una de las claves es que tiene un sistema de ficheros distribuido en el que puedes introducir ficheros tan grandes como quieras, escala horizontalmente, al poner más máquinas, más grandes, más ficheros puedes meter y más datos puedes hacer, y esto se puede hacer en caliente, y soporta failover, si tiras una de las máquinas o tiras según como tiras, pues digamos que tus datos sobreviven, no mueren. Esta es una de las partes de la clave de Hadoop. Pero claro, almacenar no sirve de nada si no puedes computar sobre ellos. Y esto es un poco la clave de Hadoop y la magia, es que mezcla tanto la capa de almacenamiento como la capa de computación. La capa de computación lo que hace es basarse en MapReduce, que ya habéis hablado de que es una invención de Google, que luego se implementó en Hadoop, y que es un paradigma de computación paralela. Y algo importantísimo a tener en mente es que es batch-oriented. Es decir, lo que hace MapReduce es simplemente lee un fichero que está en el sistema de ficheros distribuidos, lo procesa de algún modo, haciendo una agrupación y aplicando un par de funciones, y finalmente el resultado es otro fichero dentro del sistema de ficheros distribuido. Entonces, cualquier aplicación que montes encima de Hadoop, lo que tienes que hacer es enlazar este tipo de jobs, que se llaman, enlazas un job, otro job, y al final tienes un flow, un flujo, cuyo resultado final son otra serie de ficheros. Así que al final, tú empiezas con una serie de ficheros de entrada y una serie de ficheros de salida. Y esto es Hadoop. Y esto es una de las dificultades también en Hadoop, porque es difícil pensar en una aplicación donde tenga utilidad que partas de un fichero de inicio y acabes en un fichero al final. Y es porque realmente luego se flexibiliza esto un poco. En esta presentación veremos un ejemplo de esto. Bueno, y aquí es donde metemos Pangul. ¿Qué es Pangul? Bueno, nosotros hemos estado desarrollando con Hadoop mucho tiempo y es muy difícil programar en Hadoop. Por dos razones. Primero, porque la API es bastante complicada. Y segundo, porque el propio MapReduce no cubre los casos de uso comunes que te encuentras al desarrollar cualquier flow, por muy simple que sea. Como por ejemplo, ordenación secundaria, registros con varios campos, o incluso joins. Entonces al final, para hacer estas cosas tan simples, tenías que implementar algo muy complicado y de bajo nivel. Así que nosotros, tras bastante tiempo usando la API, viendo que no había alternativas que nos gustasen, desarrollamos Pangul. Pangul es un proyecto open source, que es una API de Hadoop más sencilla, pero que mantiene una eficiencia similar a la de Hadoop. Todos los patrones comunes están, vamos, la mayoría de patrones comunes están cubiertos, como os he dicho, como registros con varios valores, ordenación secundaria y joins. Y bueno, tiene otras mejoras que también hemos detectado, como por ejemplo, la configuración por instancia, o multiple inputs y multiple outputs por defecto, sin que tengas que hacer algún truco. Pero bueno, al final, para explicar un poco mejor Pangul, la clave es que Pangul es una implementación de Tupper MapReduce para Hadoop. ¿Y qué es Tupper MapReduce? Pues Tupper MapReduce es nuestra evolución al algoritmo original de Google. Y es que, bueno, nos hemos atrevido un poco, supongo que con un par de narices, a proponer una alternativa mejor al sistema que propuso Google al principio. Bueno, esto lo hemos escrito en un paper, y este paper nos lo han aceptado en la Conferencia Internacional de Data Mining, que se va a celebrar en Bruselas en diciembre, y lo estaremos presentando allí. Y bueno, me gustaría un poco explicar en qué consiste Tupper MapReduce. En realidad, Tupper MapReduce, lo que hacemos es que MapReduce, si lo conocéis un poco, está basado en key y en values. Nosotros reemplazamos el key y el value por una tupla, porque es más conveniente. Pero veamos un ejemplo. Aquí tenemos las tuplas de entrada. Esto es un fichero que está en el sistema de ficheros distribuidos, y tenemos aquí cada tupla, pues es una tupla de tres campos. En este caso son las oficinas en cada lugar, y cuánto han vendido, digamos en un periodo de tiempo. Imaginaos que queremos contestar a aquella pregunta de arriba. ¿Cuál es la diferencia entre la oficina que más ha vendido y la segunda que más ha vendido por cada lugar? Pues ¿cómo funcionaría esto con Tupper MapReduce? Bueno, lo primero es que esto es lo que tiene que proveer el programador. El programador de Hadoop tiene que proveer algo parecido, pero esto es en Bangul. Lo que tiene que proveer es, lo primero es un group by. ¿Por qué quiere agrupar los datos? En este caso quiere agruparlos por localización. ¿Por qué? Porque queremos saber para cada localización cuáles son los que más han vendido. Lo segundo es que va a indicar una función que se va a aplicar a cada grupo. Esta función lo que recibe es la lista de tuplas que se han agrupado por el campo que tú has indicado. ¿Vale? Y finalmente tienes que indicar por qué quieres ordenar. ¿Por qué quieres ordenar en el sentido que cómo quieres que las tuplas te lleguen ordenadas a la función? ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, si os fijáis, agrupamos por localización, pero ordenamos por localización y además por sentido descendente del precio, o sea, de las ventas. Si miráis allí las dos funciones que se van a ejecutar es la primera función se va a aplicar a todos los datos de Londres porque hemos dicho que agrupes por localización y los datos están ordenados por las ventas. Así que el primero que más ha vendido es el primero y el segundo que más ha vendido es el segundo. Y lo mismo para Madrid, solo que tiene dos únicas tuplas. ¿Y entonces qué se hace? Si aplica la función que ha pasado el desarrollador. Que en este caso la función es súper sencilla, simplemente crea otra tupla que va a ser la tupla de final de salida que va a ser la tupla del primer campo es el nombre de la localización, el primer campo, la segunda tupla es el nombre de la oficina en la primera y la segunda tupla y finalmente la diferencia entre las ventas que es la diferencia entre el primero y el segundo. Así que al final tenemos aquel resultado que es un fichero en Hadoop que tiene tuplas y la clave de todo esto, la cosa bonita de Hadoop es que estos se ejecutan distribuidos. Estas funciones que aquí vemos que se ejecutan sobre esos grupos son realidad si tuviésemos un clúster se ejecutan en diferentes máquinas. Solo hay una restricción que se debe cumplir. No se puede agrupar y ordenar por cualquier cosa. La cláusula por la que agrupas la restricción por la que agrupas ha de ser un subconjunto de la restricción por la que ordenas. En realidad es tan sencillo si ponemos así la tupla puesta así en orden simplemente es que el group by tiene que ser más pequeño que el sorby. Hemos demostrado que si esto se cumple pues entonces Tupper MapReduce se puede implementar en cualquier implementación de MapReduce existente sin cambiar su arquitectura. Es decir en realidad Tupper MapReduce no es más que una manera más conveniente de implementar el MapReduce ya existente. Y eso es lo que hemos hecho hemos implementado Tupper MapReduce para Hadoop y esto es Pangul. La clave de mostrar que la eficiencia es la misma o sea de nada sirve que hagamos que hayamos hecho digamos que hemos mejorado el MapReduce original si es más lento. Bueno aquí un poco demostramos los números que a pesar de estar encima de la API de Hadoop porque no os olvidéis que estamos convertimos las tuplas a KeyValue por debajo en realidad la eficiencia es muy similar pero tenemos muy poquito muy poquito y probablemente si se pudiese implementar sin hacerlo encima de Hadoop sino con un poco de más bajo nivel probablemente no se perdería nada. Bueno hasta aquí Pangul Pangul lo hemos usado en todos en todos los el proceso que habéis visto que se ejecuta en Hadoop cada uno de esos bloques azules tiene uno o varios jobs MapReduce implementados en un pipeline y todos en Pangul. Voldemort hablemos un poco de Voldemort de la parte de servicio porque al final nosotros los datos los cogemos en Hadoop pero lo que queremos es tener una base de datos para poder servirlo en una aplicación web y para eso usamos Voldemort Voldemort es una base de datos KeyValue fue inventada por LinkedIn bueno fue desarrollada por LinkedIn pero está usando digamos conceptos que ya Amazon expuso con Dinamo con su base de datos Dinamo vamos a explicar primero la capa de servicio la capa de servicio en realidad tú tienes varias instancias de Voldemort corriendo en diferentes máquinas y tú tienes diferentes chunks de información estos chunks son en realidad bloques de datos con KeyValue donde todas las keys digamos están en rango es como si fuera un diccionario tú tienes tu enciclopedia pues cada volumen de enciclopedia sería uno de estos chunks delante de Voldemort tienes el UvSharp que es una cosa que hemos implementado nosotros pero no es algo excesivamente complicado simplemente es usando el cliente de Voldemort convertimos sus peticiones TCP porque Voldemort la interfaz que tiene es TCP la convertimos en una interfaz HTTP más conveniente para nosotros y aparte enruta las queries digamos a los nodos aunque bueno esto del enrutamiento puedes enrutarlo pero luego que esté mal enrutado entonces Voldemort te lo reenruta etcétera bueno esto es lo de menos el caso es que el servicio es capaz de tirar contra Voldemort y responder a queries que hagas sobre una key devuelveme el value una cosa importante los datos los chunks están replicados hay unas ciertas replicaciones así que si se te cae algún nodo todo esto sobrevive o sea que tiene failover y además puedes aumentar el throughput porque si pones más máquinas pues más throughput tienes puedes aumentar tanto el throughput como la cantidad de datos a servir porque si necesitas también más datos pues pones más máquinas vale pero como actualizamos este Voldemort porque este Voldemort está ahí sirviendo datos pero no estamos si os dais cuenta no hay ninguna petición de actualización por ese servicio ese servicio es de solo lectura la actualización se realiza desde el clúster de Hadoop en el clúster de Hadoop nosotros tenemos el fichero de entrada en el que tenemos digamos después de nuestro proceso de Hadoop que ha realizado todas las agregaciones y preprocesado que queramos finalmente acabamos con un fichero de key values pues este fichero de key values lo damos al Voldemort Indexer esto viene con Voldemort y Voldemort Indexer lo que hace es dedicarse a crear esos chunks esos volúmenes de enciclopedia digamos y esos volúmenes de enciclopedia al final no son más que la estructura que Voldemort va a utilizar para servir en producción que en realidad es un B3 es un árbol B de toda la vida de los que tienen la base de datos por debajo para generar índices y para generar tablas específicamente es la base de datos BerkeleyDB y lo que se hace con estos chunks una vez que se ha acabado es que se lanza un deployment se dice a Voldemort oye Voldemort bájate los nuevos chunks y reemplázame por los viejos y esto digamos que es atómico y tiene muy poco impacto en el servicio porque claro los datos ya están pregenerados en Hadoop hemos desacoplado la actualización del servicio de tal manera que no tenemos impacto al actualizar el Voldemort pero hay más ventajas y vamos a ver las ventajas que tiene usar arquitectura como esta porque si os dais cuenta hay algo aquí clave y es que estamos actualizando todo siempre no hay actualizaciones incrementales sino que cogemos todo el histórico de datos esto no lo he hecho hincapié antes y lo voy a hacer ahora cada vez que lanzamos el proceso cogemos todo el histórico de todos los datos bancarios no cogemos y cogemos los últimos del último día cogemos siempre todo y esto que aparentemente es una locura es la mejor decisión de diseño que puedes tener para desarrollar este tipo de aplicaciones y vamos a ver aquí algunas ventajas bueno las ventajas por ejemplo es que bueno las ventajas de usar Hadoop y Voldemort en esta manera es que tienes una escalabilidad y soporte a errores porque si necesitas más capacidad de procesamiento aumentas tu tamaño de tu clúster y si necesitas más capacidad en el Voldemort aumentas el número de máquinas así que se puede decir que se escala segundo al desacoplar la creación y la actualización de la base de datos del servicio no afectas a la base de datos para nada su servicio así que siempre estás ofreciendo un servicio constante no tienes peligro de que en ciertos momentos tu servicio de actualización esté tirando demasiado contra tu base de datos y aquí la que más me gusta a mí todos los datos se reemplazan en cada ejecución toda la base de datos Voldemort entera tiras la antigua y pones la nueva y esto te da muchísimas ventajas lo primero es que nos ofrece una flexibilidad y una agilidad en el desarrollo increíbles porque podemos coger y cambiar absolutamente todo el pipeline de un día para otro ejecutarlo y tener unas bases de datos completamente diferentes con un esquema completamente diferente por ejemplo hacer que se lancen a otro clúster de Voldemort y tenemos dos clústeres de Voldemort y luego actualizamos la aplicación web decimos oye ya no tires contra este actualízate contra esta nueva base de datos tiramos el Voldemort antiguo y hemos cambiado absolutamente la aplicación de arriba a abajo hemos actualizado todos los datos que teníamos del histórico y ha sido bastante poco costoso esto con una base de datos relacional es una locura ponte a cambiar un esquema o bueno se convierte en bastante complicado el esquema está en producción no puedes cambiarlo o sea le das a cambiar y puede ser dolorosísimo aparte que tampoco escala así que bueno esta es una de las mejores decisiones también esto te permite sobrevivir a errores humanos porque si nos equivocamos en algún en el desarrollo y sumamos mal por ejemplo las estadísticas las hacemos fatal pues simplemente cogemos y cambiamos el código volvemos a ejecutar y todos los datos se van a a poner bien porque partimos del histórico partimos de los datos en bruto o sea siempre podemos cambiar todo absolutamente y bueno podemos fácilmente crear clusters de diferente topología esto bueno esto ya lo he explicado un poco antes que podemos coger y arrancar un cluster y teníamos un Voldemort de cuatro máquinas pues ahora queremos uno de 20 máquinas entonces pues cambiamos el S y decimos ahora no me actualices aquí actualízame acá y cuando queramos cambiamos la aplicación web que tire contra la base de datos nueva y listo o sea hemos cambiado el tamaño de nuestro cluster de modo muy sencillo bueno hasta ahora he hablado un poco de las dos tecnologías clave que hemos usado en el pipeline aparte de la plataforma en Amazon hemos hablado de Pan Google para desarrollar los para programar en Hadoop y hemos hablado de Voldemort para servir los datos vamos a hablar un poco ahora de la aplicación que hemos realizado bueno estadísticas básicas las estadísticas básicas son fáciles de implementar con un job de Hadoop como os habéis imaginado en el caso que os he puesto en esa función que aplicas es fácil coger y realizar cosas como por ejemplo contar calcular la media el mínimo el máximo y la variación típica eso en un único job de Hadoop agrupa por la dimensión que quieras contar por ejemplo por oficina y luego por lo único que haces es te vienen los datos pues sumas o sumas al cuadrado lo que quieres hacer también podemos utilizar un único job para computar varios periodos en el mismo job porque al final hemos dicho que queríamos periodos no solamente semanales mensuales anuales esto lo podemos hacer en un mismo job simplemente utilizando el mapper y replicando cada línea de transacción mandándolo digamos a una agregación de periodo diferente esto simplemente en la tupla introduces un identificador de periodo y duplicas ese dato para todos los periodos que tengas bueno esto aquí está explicado bueno el distinct count ya no es tan sencillo pero también se puede hacer en un único job la clave un poco es que tienes que ordenar por la dimensión por la que quieras contar únicamente por ejemplo en este caso visitantes únicos a una tienda una vez que lo tienes ordenado y lo recibes ordenado en el reducer entonces sí que puedes contar los usuarios únicos cuando encuentras la diferencia entre un grupo y otro veamos un ejemplo aquí tiene la tienda y la tarjeta de crédito entonces ¿cómo contamos aquí los usuarios únicos que han entrado en la tienda? pues primero cuando cambia aquí encontramos pues evidentemente sumamos uno y siempre hay que sumar uno al final para que esto ajuste y tenemos dos así que al final en el mismo job que habíamos contado estadísticas básicas también contamos usuarios únicos algo que también queremos calcular son histogramas y nuevamente los histogramas se deben de calcular en dos pasos normalmente el primer paso supone encontrar el mínimo y el máximo para luego dividir en las columnas que tú quieras tener y finalmente haces una segunda pasada para rellenar las columnas con los datos que te vas encontrando y finalmente ya tienes el histograma pero claro ejecutar dos jobs para calcular histogramas es bastante costoso así que nosotros hemos usado un histograma adaptativo un histograma adaptativo funciona de la siguiente manera partes de tú tienes un número de buckets un número de columnas digamos fijo imaginaos este caso en este caso tenemos la primera columna de tres observaciones en la segunda dos en la tercera una en la cuarta dos y llega una nueva observación que queda fuera del rango del histograma ¿qué hacemos? comprimimos el histograma estas dos buckets van al primero esas dos buckets van al segundo bucket y finalmente ya nos cabe el dato en la tercera bucket de otra manera que el histograma se va adaptando según van llegando en los datos y al final tienes un histograma que se ha adaptado de tal manera que podemos hacerlo en una única pasada y las columnas se adaptan vale entonces ya tenemos el histograma hemos calculado un histograma igual por ejemplo de 500 barras y esto lo hemos hecho en un único job de Hadoop para todos los comercios para todos los periodos toda la vez vale pero queremos algo más queremos calcular el histograma óptimo porque en realidad lo que queremos calcular es aquel histograma que encaja mejor con el histograma original usando barras de tamaño variable un número de barras fijo esto tiene dos razones para hacerlo la primera es de almacenamiento es decir si tú almacenas 500 columnas es bastante más que si almacenas 100 o 50 pero sin embargo puedes alcanzar casi una resolución similar almacenando 50 si son de longitud variable y la segunda es de visualización un histograma con columnas variables se ve bastante mejor vamos a ver aquí algún ejemplo imaginaos el histograma original que hemos calculado el verde de fondo y este sería el histograma digamos que si queremos hacer un histograma que represente el mismo histograma pero con solamente tres columnas pues nos encontramos con aquella representación la superficie azul sería el error el error de representación que estamos teniendo con respecto al original ¿de acuerdo? sin embargo si pudiéramos hacer las columnas de tamaño variable nos encontraríamos con que el histograma adapta bastante mejor este histograma de 8 barras 3 y 10 adapta bastante mejor tiene muchísimo menos superficie azul entonces al final resulta que nos encontremos con que hay un histograma de los dos que representa el histograma de mejor manera aquí se puede ver un poco la imagen eso evidentemente representa mejor este histograma entonces ¿cómo calcular este histograma? bueno pues hay un paper de esta gente y en este paper exponen un algoritmo exacto para calcular el histograma óptimo pero bueno nos dimos cuenta de que es bastante lento así que lo que hicimos fue utilizar un algoritmo aproximado que es básicamente un random restart hill cleaning es un algoritmo de optimización que lo único que hace realidad os lo voy a explicar aquí es tú partes de una solución ya dada es decir pones cualquier solución de tres barras y ahora tienes unas varias posibilidades de movimiento desde esa solución a una próxima que es mover esta barra hacia la derecha moverla hacia la izquierda mover esta barra hacia la derecha o hacia la izquierda tienes cuatro posibilidades entonces lo que haces es decidir la mejor aquella que al moverte en esa dirección reduce la superficie azul el error y al final lo que te vas a acabar es en un máximo problema que ese máximo puede ser un máximo local es decir que no hayas encontrado la mejor solución porque partiendo de esa solución la solución con que te encuentras es un máximo local que no es la buena pero esto se soluciona bastante fácil con hacer un random restart que simplemente es una vez que he encontrado una solución busco otra empezando otra solución inicial y al final me quedo con la mejor de todas este es el algoritmo ya lo he explicado y lo bueno pues es que resulta que la velocidad es muchísimo mayor o sea está en un orden de magnitud y la precisión es del 99% o sea que es bastante sorprendente al final usamos este este algoritmo entonces conclusión al final todas las estadísticas el distinct count el histograma varios periodos para tienda y para cliente al final todo nos cabe en un único job así que lo ponemos todo junto en un único job y en un único job calculamos muchísimas estadísticas para el comercio recomendaciones bueno las recomendaciones nos basamos en las coocurrencias es decir si yo compro en esta tienda y también he comprado en esta otra tienda evidentemente hay una conexión entre ambas tiendas lo que hacemos luego es contar todas estas conexiones y nos quedamos con aquella tienda que tiene más conexiones con la otra cogemos el top y ese es el top recomendaciones para las tiendas o sea tampoco es algo excesivamente complicado esto se llama coocurrencias es decir la tarjeta la compra un cliente coocurre en dos tiendas esto lo podemos calcular en Hadoop con varios jobs y bueno naturalmente esto hay que hacer unas cuantas mejoras por ejemplo mejoras las tiendas más populares hay que eliminarlas porque todo el mundo compra en Carrefour o mucha gente así que no es una recomendación que tenga mucho sentido hay que eliminar comercios que vendan demasiado también hay que hacer filtrado por categoría o por localización es decir quiero ver tiendas o quiero ver comercios cerca de aquí y bueno puedes calcular usar diferentes periodos es decir usamos las coocurrencias del último mes o del último año esto naturalmente lo hemos implementado en Hadoop hemos usado varios jobs para computarlo y bueno el mayor reto que tenemos con este cálculo de coocurrencias es que si el número de tiendas en las que ha comprado una persona es muy grande el número de coocurrencias a generar es cuadrático de tal manera que puede explotar entonces te puedes encontrar con que tu proceso no puede ir esto lo aliviamos limitando poniendo un máximo digamos para esta gente que compra demasiado o que es excesiva lo ponemos un límite y cogemos solamente los comercios en los que más ha comprado y bueno el futuro en el futuro también queremos un poco tratar de mirar coocurrencias en espacios temporales limitados es decir si yo he comprado aquí y lo he comprado en otro sitio en una hora justo después pues eso considero como coocurrencia y no considero otras coocurrencias y así probablemente salgan recomendaciones un poco más interesantes bueno algunos números de esta solución hemos estimado más o menos esto es una estimación lo que necesitaríamos digamos para tener para manejar un año de datos de transacciones de tarjeta de crédito del BBVA y necesitaríamos servir 270 GB con Voldemort esto se calcularía en el clúster de Hadoop con 24 instancias de tipo large en Amazon en unas 11 horas y el coste sería unos 3.500 euros al mes que me parece ya bastante razonable pero no estamos teniendo en cuenta que se pueden optimizar bastantes cosas que no estamos teniendo en cuenta instancias reservadas y que probablemente fuera más barato si usas un clúster in-house y bueno las conclusiones nos ha sido posible desarrollar una aplicación BitData para un banco con un número limitado de recursos no hemos necesitado muchísimos desarrolladores bastante rápido y gracias al uso de tecnologías digamos de nuevo cuño como puede ser el cloud de Amazon Hadoop y base de datos no SQL y la solución que hemos llevado a cabo digamos que es escalable que permite agilidad a la hora de desarrollar y que está preparada para soportar errores humanos y el coste es bastante razonable y como digo quiero volver a poner énfasis en que la mayor ventaja es que rehacemos absolutamente todo siempre y esto es algo que también ha dicho el ponente bueno un ponente dos anteriores que ha hablado de los datos de los morinos eólicos que una de las mejores la mayor ventaja de la decisión que habían tomado es almacenarlo todo en Hadoop y tenerlo ahí para usarlo en el futuro tú no sabes cómo lo vas a usar y esto es un poco lo que hacemos nosotros nosotros tenemos todo en Hadoop esta es la solución que hemos hecho ahora pero tenemos infinitas posibilidades para explotar esos datos en muchas maneras diferentes y no es doloroso hacerlo ¿de acuerdo? y el futuro bueno el futuro ¿cómo vemos esto? Voldemort está bien pero es limitado es una base de datos de key value solo podemos hacer queries por la key no podemos realizar agregaciones no podemos en tiempo real digamos tenemos que tenerlo todo precomputado y no se puede tener siempre todo precomputado porque por ejemplo los periodos que estamos ofreciendo son periodos fijos no podemos variar el periodo hacerle más largo o más corto según lo pide el usuario básicamente porque es que si el espacio de datos a precomputar es tan grande que no sería posible así que nosotros hemos estado esto nos ha ocurrido con bastante más clientes y hemos desarrollado Splout Splout es lo mismo que Voldemort pero en SQL ¿de acuerdo? sigue la misma idea de Voldemort de generar los datos en Hadoop y luego servirlos en un clúster pero lo que hacemos es que tenemos bases de datos SQL en cada uno de los nodos así que es una base de datos SQL particionada y de solo lectura con esto podríamos tener queries muchísimo más ricas en el frontend muchísimo más ricas por ejemplo podríamos realizar agregaciones en tiempo real podríamos tener todos los datos diarios semanales mensuales agregados pero podríamos decirle al usuario oye seleccioname como un calendario de qué día qué día quieres la agregación y nosotros ahí podríamos agregando diferentes tablas podríamos realizando en tiempo real básicamente podríamos implementar un tipo de Google Analytics una especie de Google Analytics pero para el banco un tipo de aplicación así en el que quien entra en la aplicación puede seleccionar se le mueven se le crean gráficos etc y bueno la primicia es que lo hemos liberado y lo hemos liberado de hecho hoy como primicia para la conferencia así que si alguien quiere echarle un vistazo está en GitHub en futuras semanas lo vamos a evolucionar bastante más sobre todo con respecto al tema de documentación etc pero bueno queríamos liberarlo ya para que estuviese allí presente para que si alguien quiere echarle un vistazo que lo echase y bueno ya está es el tiempo un poco de de preguntas espero que nadie se sienta como este hombre con el elefante Buenas tenía dos preguntas primero quería preguntar no sé si en este proyecto o en otros ¿trabajáis siempre con ficheros planos simplemente CSV o habéis usado algún framework de serialización estilo Afro? y segunda pregunta era si pudierais comentar las diferencias entre el Pangul y algo como Pig no sé realmente hay cosas que hacéis con Pangul que no se pueden hacer en Pig vale la primera pregunta es la serialización el propio las propias tuplas de Pangul son serializables así que se pueden escribir y leer y leer en disco así que todo el pipeline digamos que está usando estos ficheros entre medias pero es cierto que el primer fichero es un fichero con un formato bancario entonces lo que tenemos ahí es un parser especial que es capaz de convertir ese fichero en tuplas así que la serialización digamos que la cubre Pangul segundo la diferencia entre Pangul y Pig Pig es una librería de alto nivel entonces no solamente te permite realizar agregaciones etcétera sino que digamos que tú escribes en un script todo tu flow o todo tu de algún modo con un script y eso luego se calcula los map reviews exactos en los que tú quieres en los que se tiene que convertir ese trabajo sin embargo con Pangul lo que haces es manejar desde bajo nivel es una librería tan bajo nivel como la de Hadoop es decir digamos que en Pangul por encima se podría implementar Pig esto ¿qué flexibilidad nos ha dado? pues meterlo todo en un job probablemente con Pig no hubiera sido posible meter tantas cosas solamente dentro de un único job al final digamos que nosotros vamos demasiado quizás al bajo nivel recomiendo Pangul para quien quiera introducirse en la API de Hadoop por defecto que empiece con Pangul porque es más complicado aprender MapReduce que Pangul y luego si queréis usar algo de más alto nivel pues que lo use hola te quería preguntar si no es muy largo de explicar el histograma adaptativo como se traduce a un job de MapReduce si es que he entendido que lo estabais haciendo así ¿no? como un job de MapReduce bueno en realidad eso es bastante más sencillo el job de Hadoop no calcula el histograma adaptativo calcula simplemente el histograma el histograma pues puede ser por ejemplo 500 barras tú pones lo fijas a priori dices yo quiero un histograma que me lo calcules de 500 barras entonces eso sí que lo va calculando el job de Hadoop bueno exactamente no perdona el adaptativo es lo que calcula Hadoop el job de Hadoop entonces lo único que tú tienes en memoria 500 barras y según te va llegando un dato vas actualizando las barras y cuando comprimes el histograma adaptativo pues lo vuelcas los datos hacia la derecha o hacia la izquierda según quieras y al final lo que tienes el uso de memoria es constante y lo único que vas haciendo es recibir datos y actualizar el histograma cuando has recibido el último dato tienes el histograma calculado perdona pero el volcado de un baquete al otro no implicaría actualizar claves que ya has emitido de la reducción o lo estoy si lo estoy interpretando totalmente mal dímelo igual te lo pregunto es que el histograma se calcula para cada grupo o sea hay múltiples histogramas calculados en total no calculas un histograma total sino calculas pues para cada tienda un histograma entonces tú recibes todos los registros de una tienda en el Reduxer ¿alguna última pregunta? parece que no hay más pues muchas gracias Iván